Después de bloquear la avenida principal de la comunidad de Loma Alta, de tomar la caseta de cobro de manera ajena al conflicto, ahora Freddy Carrera llevó a los padres de familia que lo siguen al Palacio Municipal en donde, utilizando a los niños y niñas, llegaron alrededor de las ocho y media de la mañana para manifestarse contra el presidente Antonio Sacre. La avanzada de gobernación y políticas públicas del ayuntamiento se acercó y Sergio Loya Ortega, quien ya había en días pasados entablado pláticas con ellos, intentó hacerlo de nuevo y destrabar el conflicto, sin embargo, no lo dejaron y se derivó en protestas y consignas. Que nuestra escuela, señores, esta escuela está llena de malandros. Puro diálogo, diálogo, diálogo y nada. ¿No hay solución? ¿Cuándo le van a llamar la atención a su agente municipal? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Esto es lo que va a llegar a un conflicto más grande? ¿A que nos sacaremos a putazos, hay heridos, hasta muertos va a haber? ¿Eso es lo que está llevando? ¿Cuándo llamaron? ¿Cuándo llamaron ya? ¿Cuándo llamaron ya a la gente? ¿Cuándo llamaron a la gente? ¿No han llamado a la gente que venga? ¿Por qué no jalan a la horma de los zapatos a la gente? ¿Que se retire del pinche problema? ¿Nada? ¿Queremos a la presidenta? ¿Queremos a la presidenta? ¿Ya se? Ya se, ya se. Ante esto, el propio Lodi Ortega, quien aseguraba estar facultado por el Edil para la solución del conflicto, ofreció el diálogo, sin embargo, la intransigencia de los manifestantes observados en esta ocasión por carrera carreteros desde lejos se estaba incrementando. Del presidente municipal a ver este asunto y tengo las facultades para resolverlo. Y si ellos no se prestan al diálogo, quiero dejar constancia, quiero dejar constancia que ellos no lo quieren, ustedes lo están advirtiendo. Quiero pedirles a todos ustedes, los de la comisión, que me permitan, que me permitan decirles, que me permitan decirles lo que, lo que, entonces, ante esas circunstancias, y quiero dejar constancia que el ayuntamiento estuvo aquí y que se retira, sí, y que se retira, y que se retira en este momento. Muchas gracias. ¿Perdón? No, bueno, no quieren dialogar con nosotros. No, señores. Quieren al presidente municipal. Pero queremos dialogar con el presidente municipal. Sí, sí, a lo que te contesto, a lo que te contesto, espérame tantito, el presidente municipal no se encuentra en Tostepec en este momento. Bueno, ok, el presidente no se encuentra en este momento y por eso, por eso nos comisionó y ahorita viene el regidor de educación para atender su asunto. Ahorita que venga el regidor, órale, 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 está bien, muchas gracias. Si es posible, señorita, esperaremos al presidente todo el término de las clases, aquí estaremos nosotros esperando y manifestando nuestro asunto. Nosotros necesitamos una solución. El señor estuvo en una mesa de diálogo, la cual nos dijo que el día 2 de mayo nos daba una respuesta. Respuesta que nunca llegó ni a lo malta, ni dialogó con el señor Octavio Santana. Así que nosotros necesitamos una respuesta. Lo que él está esperando es sangre inocente del pueblo. Eso es lo que él está esperando. Porque siempre nos manda a que nosotros arreglemos nuestro problema. Él nos dijo, claro, vayan y arreglen el problema. Y si no pueden, no estoy mintiendo. Si usted no puede, nosotros le dijimos, si usted no puede, déjenos pasar a nosotros, a Oaxaca. Y él dijo, nosotros lo vamos a arreglar. El día 2 de mayo estamos presentes ahí. Vamos a sacar al señor Octavio Santana. Lo vamos a sacar de ahí. Ahora, él sabe perfectamente lo que está pasando. Y realmente siempre se ha ignorado lo que nosotros hacemos. En el diálogo le comenté y le dije, este diálogo lo vas a tirar a la basura. Esa manifestación no va a servir para nada. Realmente porque nunca vas a hacer caso a lo que nosotros te decimos. Se encerró con el señor Yepes. Y el señor Yepes sacó mil pesos de su bolsa. Y nos quiso manipular a nosotros. Nos quiso engañar con pelota allá el día 30 de abril. Realmente nunca nos dio la cara y nunca nos ha hecho una llamada. Nosotros ahorita, por medio del Yepo, también estamos pidiendo que a nosotros se nos respalde. De otra manera, habrá sangre. Nosotros no vamos a estar esperándonos a que el gobierno nos resuelva. Estamos haciendo una manifestación. Y la última opción de nosotros es hablar con el presidente. De ahí para allá, nosotros no respondemos. Ante esto, Carrera Carretero lo seguía instando para que se mantuvieran en la manifestación. Que consistió en cerrar los accesos al Palacio Municipal. Y en los corredores principales, instalar mesas para que ahí los maestros de la sección 22, afines al docente citado, dieran clases a los niños que están utilizando como carne de cañón, permaneciendo en el suelo tomando las clases, mientras que el ayuntamiento buscaba darles una solución al conflicto. Aseguran que la sección 22 ya no los está apoyando. Y amenazan también las personas cercanas a Carrera Carretero, que van a recuperar la escuela de manera violenta, señalando, como ellos dicen, con sangre inocente. Indican que el ayuntamiento tampoco los está apoyando. Y es que, aunque lo nieguen, algunas pancartas dejan ver la otra parte del conflicto. La política, la de la cerrazón, la de la venganza, y la de la rencilla entre el agente municipal y Freddy Carrera, quien en su momento le expulsó a una hija a la hora agente. No permitieron en primera instancia la entrada de los niños a los sanitarios del Palacio Municipal, a pesar de ser ofrecido por el ayuntamiento, y lo lamentable, usar a estos niños para la manifestación, exponiéndolos en todo momento a los conatos de violencia que se asoman en la comunidad, en la caseta de Caracol y en la avenida de la comunidad. Y de la que buscan muchos culpables cuando el tema que dio origen, que es el educativo, ni el Yepo les ha resuelto, ni la sección 22 los está apoyando. Y Emilio Yepes dejó en claro la semana pasada que solo van a apoyar si se demuestra la inocencia de carrera carretero sin intervenir de más. Entonces, ya parece que es buscar ahora a quien cargue con el paquete. Con imágenes de Edder Valero informó, Iván Ortiz.